Estamos, continuamos con el postpartido de este monosogradero Váxima Enresa, comparece ahora el entrenador de monstruos Fernández, que realizará una valoración del partido y después atenderá vuestras preguntas. Coach, por favor. Bueno, creo que hemos jugado un partido a lo que requería, mucha intensidad y concentración y creo que con eso estuvimos bastante bien. Al inicio yo creo que conseguimos cambiarlos un poco la forma de juego, les paramos la forma en la que ellos anotan y demás, pero bueno, la verdad que Vadi estuvo excepcional en la primera parte. Yo creo que estuvimos poco listos nosotros, en la segunda parte lo hicimos mejor y aún así meten a nuestras definitivas de estar. El partido, bueno, por los cauces que iba, se iba a definir en el momento que, bueno, el final se acercara y un equipo que cogiera la escapada buena. Lo lamentable es que nosotros tuvimos muchas buenas defensas que acabamos en pérdidas. En contraataque me parece que no hemos sido capaces de anotar una sola canasta, han sido todo pérdidas y eso te pasa factura, ¿no? Contra un equipo como Manresa que corre y que vuela en la pista y nos hicieron daño con eso y con, bueno, varios robotes al final del partido que fueron definitivos. Al final, bueno, son ocho puntos me parece, pero bueno, el partido puede haber caído de cualquier lado y lamentablemente no cayó de nuestro. Bueno, pues no sé, eso no se puede medir porque luego al final tú lo que tienes que medir son las 20 pérdidas. Algunas son manos a manos donde Manresa va realmente agresivo y hemos perdido el balón, podrían haber sido falta y demás. Creo que la técnica, por ejemplo, viene precedida de... Es la última acción del tercer cuarto donde reboteamos y sale Dobson botando el balón y está Pedro dentro de la pista. Organizando el balance, es técnica. Porque él estaba avisado igual que yo y eso a qué les protesto. Lógicamente, como yo estaba avisado y entro en la pista, pues me pitan la técnica, ¿no? Y luego hay una jugada clave que luego además la pide Manresa para revisar, que es falta de trabantes y la pita de riego. Es una falta importante porque estamos, si no me equivoco, dos abajo. Y nos cuesta dos tiros libres, ¿no? La verdad que creo que... Que no han estado muy bien, según el tercer árbitro. Creo que no han estado muy bien. No porque lo pretenden, ni mucho menos, pero creo que no han estado muy bien. Sobre todo por... Por lo que decimos siempre, ¿no? Pero bueno. El porcentaje en la victoria de los árbitros, pues, o en la derrota, pues el 1%. El 99% es nuestro. Lógicamente, porque las pérdidas, los fallos y demás son cosa nuestra. No es de los árbitros. Bueno, yo alguna de las pérdidas, vi muchas pérdidas, ¿no? 20. No, 16. Alguna que sí, que ocurrió delante de mí, alguna de 8, no trae en un acuerdo de tiempo. Era una falta. Sí. Eso significaba la pérdida. Sí, sí. En una situación como la del Obrador, con la presión que tiene, ¿no? Más no es a Pedro Martínez que jugaba con eso. Sí, pero yo no creo que sea eso. No es la presión, ¿no? Del Obrador. Es decir, tú tienes que evitar al Obrador igual que a cualquier otro equipo. El tema es el criterio. Es contactos. Contactos que son falta y contactos que no son falta. Pero bueno, te repito, hay... Algunas pérdidas que no son producidas por los árbitros, muchas de ellas. Los tiros los fallamos nosotros, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos que poner el foco donde estuvimos... Creo que no han estado bien. Creo que no han estado bien, pero bueno. Bueno, yo me refería que muchas pérdidas son producto de la presión. Las decisiones esas de las que hablabas ayudan... Sí, bueno, yo creo que debemos escapar de ese debate y centernos en lo que depende de nosotros. Moncho, yo quería preguntarte justo esas cosas que dependen de vosotros. Si crees que un poco esas acciones que muchas veces lamentas de uno contra cero, sobre todo el primer cuarto hubo, creo que hasta tres, me parece recordar, que podría haber sido la diferencia de más 14 o más 16. Si crees que me hagan un poquito, tanto tener un buen inicio para después salir con fuerza, como el final ese que falla Scrap, que... Sí, te pasan factura estas acciones, aunque sean al inicio te pasan factura, lógicamente, porque son acciones que vienen de buenas defensas, que vienen a la cabeza de otras contraataques que mandamos al limbo, ¿no? Y que eran acciones muy fáciles, vienes de una gran defensa, corres, tienes una acción de ventaja. Y se te van. Bueno, no sé si... Claro, te pasan factura, lógicamente, te pasan factura. Y un poco con esta defensa en zona, que al final arrastraste, era un poco para evitar, además de que consiguieran ese ataque, que también lo afirmó Pedro Martínez antes, que le descomplicó el ataque, pero buscar tiros que no eran los habituales, también fue un poco para conseguir frenar ese rebote ofensivo que ya hablabas en la previa, que había que evitar. Sí, también, es cierto. El tema era cambiarlos un poco esto que dices, ¿no? Y también intentar proteger de alguna forma, porque, bueno, mira cómo acabamos, ¿no? Marek y Artén eliminados, bueno, pues Tink me ha hecho el esfuerzo de jugar, pero lógicamente no estaba. El día acabó con Calambres, Dodson, el partido era muy exigente. Bueno, creíamos que con la zona les podíamos cambiar la forma de juego y lo conseguimos durante algún momento, ¿no? Durante algún momento. Y, bueno, nos permitió llegar al final con opciones claras de victoria. Bueno, tendremos que hacer análisis a posteriori de cuánto nos funciona y cuánto no, pero yo creo que muchas de estas acciones, luego las pagas, las pérdidas, sobre todo las pagas porque no puedes ir a la zona o no puedes ir a las pérdidas, las pagas porque no estás organizado después defensivamente. Las pérdidas, la defensa, están directamente relacionadas, ¿no? Y eso sí que nos ha hecho daño. Y yo la última pregunta. Pese a que parecía que todo empezó a ver en contra en el último cuarto, con las expulsiones y demás, para sacar un poco lo positivo, dentro que siempre es muy difícil, dentro de la ropa, nos podemos quedar con esa capacidad de lucha del equipo a contracorriente, con todas esas faltas, esas, bueno, decisiones que subieron 1%, pero bueno, con todo lo que venía que fue en contra, pues que el equipo estuvo a nada de remontar. Bueno, sí, muy cerquita, es cierto. Hombre, yo creo que lo que es intensidad, pelea y demás, y dar lo mejor, sí que no le puedo decir nada al equipo, puedo corregir, pues cosas, bueno, testísticas, pero en compromiso y pelea y lucha hoy hemos estado a todo lo que hemos dado, porque me parece que la última victoria fuera de casa de Márquez fue hace dos semanas contra Madrid, ¿no? Por poner un ejemplo, están en la posición en la que están, exigen muchísimo el equipo en eso, en lo que es esfuerzo, pelea y lucha, y compromiso y querer sacarlo estuvo fantástico, no fue, no se dejó ir en ningún momento, incluso en ese momento malo donde parecía que ya no llegabas, pues sacó orgullo y demás, y raza y pelea y acierto, porque también lo tuvo Jey con canastas muy buenas, y bueno, y nos pusimos ahí, ¿no? Nos pusimos ahí, lo que pasa es que hubo dos o tres rebotes en un momento muy importante, uno que lo echamos fuera tirándose al compañero, otro que le coge Oriola y anota una bandeja, y varias acciones, pero que es normal, porque Márquez son el equipo que mejor rebotea en ataque de la liga, y ha capturado once, nosotros diez, es decir, tampoco hemos hecho un buen trabajo, lo que pasa aquí, claro, cuando el partido va tan así, cada acción, ¿sabes? Hablamos de esta falta que le pitan a Rigo, si vas diez, doce arriba, pues pasa la anécdota, ¿no? Entonces, bueno, creo que lo que tenemos que poner el foco es en lo que depende de nosotros. Moncho, yo te quería preguntar sobre tu valoración por dos jugadores en particular, Emilio Guerrero, que ha disputado dos minutos también en consecuencia por las faltas de Gustavo y de Blasevich, pero que es uno que ha dado el caño bastante en los minutos que ha disputado, y en segundo lugar, sobre Blasevich, ya jugando muchos minutos de cuatro, y en una evolución constante que parece que no tiene derecho. Hombre, muchos minutos, hoy jugó doce, hizo cinco faltas. La mayoría de los. Sí, no, te quiero decir que muchos hoy no han jugado porque no lo han pintado muy bien tampoco a Marek, pero bueno, Marek es un jugador en crecimiento, como dices, y tiene capacidad técnica y conocimiento del juego para jugar al lado de otros cinco, no un cuatro abierto, y puede hacerlo, y Rubén da el callo siempre, todos, todos, todos los días. Rubén es un, bueno, ya lo dice su apellido, ¿no?, un guerrero. ¿Más preguntas? Finalizamos con la pregunta, entonces.